Buenas tardes, cuando son las 8 de la tarde, hora española, nos volvemos a conectar el 4 de febrero de 2021. Un día muy especial porque, como ya sabréis, la mayoría de los que os conectáis y estáis viendo este vídeo, aunque sea en diferido, mañana se acaba la... estoy mirando aquí, que tengo... me veo por a través del móvil y así monitorizo la imagen y todo eso. Bien, correcto. Y así veo si está transmitiendo correctamente. Entonces, pues eso, hoy es el último día, nos quedan menos de 24 horas, tal vez 18, no lo sé, y entonces mañana, día 5 de febrero, se acaba la campaña del lanzamiento de la membresía, que ha ido muy bien, ha ido estupendamente. Hoy mismo se ha vuelto a suscribir un montón de gente. Estos últimos días se han sido especialmente... especialmente animados. Ya sabéis, si queréis escribirme en el chat. Tenemos a Miguel, tenemos a Lázaro, tenemos a Agustín, tenemos a Benito, Inma. Gracias a todas, a todos, por conectaros. Entonces, como estaba comentando, a ver si puedo verlo aquí, se ha suscrito gente. A ver, que es que no, no lo veo aquí. De repente, tenía preparada la página y ahora no me sale, pero no pasa nada porque la vuelvo a buscar. Vale, ahora echaremos un vistazo a cómo va el proyecto de Berkami. Así que, bien, ha estado muy, muy bien. Yo estoy muy sorprendido porque, a pesar de que, bueno, había una comunidad siguiéndome desde hace mucho tiempo, ¿no? Pues de repente llegar y encontrarse con más de 450 alumnos, de golpe y porrazo, pues es una gran responsabilidad. Hola, hoy, por ejemplo, se han suscrito como 20 personas, ya. A ver si las tengo por aquí, ¿las puedo ver? Yo tengo un acceso a mi campaña, que no lo veis, pero yo sé poder... Tenemos a Juan Manuel, se ha suscrito, el último, a las 7.26, hace un rato, hace media hora. A Pablo, Mercé, así que la bienvenida a todas estas personas que se acaban de hacer alumnos, miembros de la Escuela de Música. Guillermo, Julio, Pacho, José María, Pablo, Juan, Mari Carmen, Antonio, María del Mar, Josina, Toño, Darío... Todo esto hoy, ¿de acuerdo? Alberto, Paul... Ayer, por ejemplo, fue Isidoro, José, Roselma, Sofía, Senén, José Eduardo, José Luis, Manolo, Miguel, Félix... Así me podría seguir leyendo durante toda la hora, porque son 450. Vamos a echar un vistazo a la campaña, ¿de acuerdo? Y luego, un poco más tarde, hacéis preguntas, si queréis, aunque hoy me quiero dedicar fundamentalmente a hablar del contenido, ¿de acuerdo? Porque eso es una pregunta que aparece mucho. Me escriben mucho correos electrónicos, que ya sabéis que es mi forma preferida de hablar con vosotros. Correos electrónicos, porque ahí lo puedo gestionar, puedo ver qué preguntas son más urgentes, cuáles son más relevantes. Las puedo meter en diferentes carpetas, las puedo... ¿de acuerdo? Así que, correo electrónico, laescuelademusicanet.gmail.com Muy importante que me escribáis al correo. Si me mandáis mensajes en Messenger de Facebook o Instagram, pues a lo mejor lo veo, a lo mejor lo respondo, a lo mejor no tengo tiempo y no lo hago. Correo electrónico, siempre. Y con la membresía va a ser lo mismo, ¿de acuerdo? Vais a tener un correo electrónico vuestro especial, que solo vosotros vais a tener. Y ahí me podéis escribir y entonces para mí esos serán los correos prioritarios a contestar todos los días. Porque yo contesto correos todos los días, ¿de acuerdo? Y también para peticiones, sugerencias, etcétera, ¿no? Aunque yo tengo claro quién es quién. O sea, quién se ha suscrito, cuál es su correo electrónico, si se ha suscrito para tres meses, para seis meses, etcétera. Un montón de cuestiones, ¿no? También algunas características de cada alumno. Haré un fichero, un fichero que va a tener información de todos los alumnos, no información personal, porque no me interesa la información personal, como Facebook o Google. Información sobre lo que le interesa, si toca piano, si toca guitarra, si toca los dos. Qué nivel tiene, qué quiere estudiar, si es principiante, intermedio, avanzado, etcétera, ¿no? Y aquellos alumnos que tienen una conferencia, videoconferencia conmigo, pues les pondré un montón de datos sobre ellos, ¿no? De cómo les veo yo y la siguiente videoconferencia, pues podemos comprobar el crecimiento de ese alumno, que es lo que ha estudiado y todo eso. Bien, vamos a echar un vistazo entonces a la campaña, que como veis ha ido estupendamente. A ver, porque no consigo aquí moverla como yo quiero. Ahora. Ahora se mueve. Tenemos ya 20.948, o sea que muy interesante, porque teníamos un objetivo ampliado y quedan 21 horas. De acuerdo, así que el tema del objetivo... ¿Qué ha pasado aquí? He cambiado algo de sitio y no me va. Ahora. Es que todavía no soy un maestro de este sistema, así que hay pequeños fallos. Ahora, correcto. Quería comentar sobre el objetivo ampliado, que estamos a punto de alcanzarlo, porque estamos ya que sin 21.000. Falta muy poco, faltan 52 euros. A lo mejor de aquí a que se acabe esta sesión, que dura un poco menos de una hora, porque la quiero subir a Instagram. No puede durar más de una hora. Pues entonces, entonces, habremos conseguido nuestro tercer objetivo ampliado. El primero, lo recuerdo, era el grupo de Telegram, que ya lo tenemos, y que empezará a funcionar cuando se acabe la campaña. Me imagino que a partir del día, mañana es día 5, va a ser muy lioso para mí, porque estoy... Me voy a conectar en directo, por cierto, a las 3 y media, hora española, me conecto en directo para seguir el fin de la campaña, como que sigue el final de un campeonato, ¿no? Interesante. A lo mejor se apunta gente a última hora, porque me conecté en directo cuando empezamos, y me acuerdo, estuvimos 2 horas y pico conectados en directo, y vimos como alcanzamos esos 10.000 euros en 2 horas y media. Así que, bien, aquí estamos. Mañana me conectaré en directo, 3 y media. Si vivís en América del Sur o en otro país, tenéis que buscar en Google qué horas en España, ¿de acuerdo? Miráis la diferencia de hora, por ejemplo, si pone las... Si en vuestro país son las 3 y en España son las 8, hay 5 horas de diferencia. Las restáis, 3 horas, las 3 y media, menos 5 horas, menos 4 horas, las horas que tengáis en vuestro país. Que os diga Google la diferencia horaria, ¿no? Entonces, a las 3 y media me conectaré, haré comentarios, la gente podrá preguntarme por el chat, como estamos haciendo aquí, y veremos el resultado final de la campaña. De momento, 21.000 seguro que llegamos, porque hoy hemos subido un montón, de hecho, creo que ayer por la noche eran 20.000. Hemos subido 1.000 euros en un día nada más. Así que, pues muchas gracias a todos los que habéis hecho realidad esto. Bien, vamos a volver a la campaña, a ver si lo consigo, no, sí. Así que, bueno, para los que no sois miembros todavía, pues tenéis opción a entrar en alguna de estas recompensas. Por 10 euros tenéis un mes de membresía más uno gratuito, podréis ver 140 vídeos nuevos. Por 30 euros son 3 meses de membresía más dos meses gratuito, en total podrás ver 240 vídeos nuevos. Por 60 euros tendrás 6 meses de membresía más tres meses gratuito, en total 320 vídeos nuevos. Y por 120 euros tenemos 12 meses de membresía, un año más seis meses gratuitos, más la guía fundamental del estudiante de música, más dos videoconferencias personales conmigo. ¿Eh? ¿Qué ha pasado aquí? Ah, que le he dado a la... ¿Vale? Si queréis una recompensa, simplemente hacéis clic en la recompensa, por ejemplo, quiero esta de 10 euros, clic, y entonces la página te lleva a un sitio, tendrás que poner tu nombre de usuario, tu contraseña, tu correo, etcétera, y aceptar condiciones y vuestro número de tarjeta, y ya estáis dentro, es muy fácil. ¿De acuerdo? Muy sencillo. Ya te hice unos tutoriales sobre ese tema, en su momento. Bien, así que tenemos todas esas recompensas. Otras recompensas ya se han agotado hace mucho tiempo. Aquí tenemos a Valentí, Banaco. Valentí es el que me ha ayudado a sacar esto adelante, porque sin sus conocimientos iba a ser muy difícil que yo lo sacara solo. ¿De acuerdo? Así que, bueno, uno de los artífices de esto ha sido Valentí. Sí, muchas gracias de aquí, un abrazo muy fuerte, y bueno, muy satisfecho, muy contento. También gracias a Guillermo y a Alberto, que son dos profesionales que me están ayudando con todo el tema de la página web, de los programas que hay que implementar, de cómo para que salga todo. Estamos trabajando en ello, ahora es complicado, muy complicado. Yo, si tuviera que hacerlo yo, no podría. Así que, gracias a que tengo a unos buenos profesionales detrás, esto puede salir adelante, igual que Valentí me ha ayudado con este tema. Vamos a ver el chat, porque lo que no he comprobado es que tal se oye. Llevo desde el principio de la pandemia con vosotros y he avanzado muchísimo. Esto de Rodes. Tenemos a Luis. Luis, Xavi, he visto tu sesión de ayer sobre la membresía, me ha parecido muy bien tus aclaraciones. Yo me he inscrito para seis meses, que serán nueve. Suficiente para valorar la membresía. Gracias, Luis. Efectivamente, yo ayer publiqué un vídeo, lo tenéis en YouTube, donde comento el tema del contenido, porque a lo mejor hay gente que se hace ideas falsas, ¿no? Porque como hay tanto vendehumo y tanto engañabobos en Internet, que te dicen, ah, cómprame este curso de 300 euros o de 1000 o de 100, lo que sea. Que con este curso aprenderás a tocar la guitarra en dos semanas, en tres meses, lo que sea. El piano, el saxofón, a leer música. Hay vídeos en YouTube que pone, en 10 minutos te aprendo a leer una partitura. Lo pone de verdad, no me lo invento. Si buscáis, verás como, no solo uno, sino un montón. En 15 minutos te enseño todo sobre la guitarra. Pero a ver, en 15 minutos, ¿cómo lo vas a enseñar a una persona a tocar la guitarra? En 10 minutos a leer una partitura, eso no es cierto. Le puedes contar un poco por encima cómo es, pero eso lo hace cualquiera. Ahora que tú aprendas, formar un músico lleva muchos años. Hay que esforzarse mucho, hay que trabajar, no es nada fácil, ¿de acuerdo? Así que, fundamentalmente, es cuestión de esfuerzo personal. Entonces, yo no prometo milagros de ningún tipo, ¿vale? Prometo que sí, os enseñaré la manera correcta de estudiar y un método y un material para que lo utilicéis y que os servirá con el tiempo, después de 6 meses, 1 año, 2 años, a tener una buena formación musical siempre y cuando lo respetéis, o sea, estudiéis todos los días y hagáis vuestras revisiones y aprendáis cosas nuevas y etcétera, ¿no? Como yo lo explico todo en ese sentido. Así que, Luis, gracias. Dice Luis, de todas maneras, tus sesiones gratuitas en la web ya son suficientes. Valoración de tu trabajo en beneficio de los alumnos. Sí, de hecho, yo tengo ya casi 800 vídeos en YouTube. Son gratuitos, los puede ver cualquiera. Entonces, la gente sabe cómo enseño, porque he aprendido con ese sistema. No es ningún misterio, es... Y vais a encontrar más de lo mismo, ¿vale? Un sistema que funciona, y de esto iba un poco el vídeo de ayer. No voy a poner cosas diferentes, cosas completamente nuevas, cosas... No, voy a poner lo mismo porque ya funciona. ¿Para qué voy a cambiar? La tortilla de patatas, ¿cómo se hace? Con una receta. Si me invento una tortilla de patatas nuevas, ¿qué va a pasar? Que seguramente no va a funcionar. Pues aquí pasa lo mismo. Este sistema funciona y lo he probado durante muchísimos años que me he dedicado a... a enseñar música, y sigo haciéndolo. Pues está claro que va a ir a seguir funcionando, y es el que yo os ofrezco. Lourdes dice... ¿Qué hay que hacer para estar en el grupo de Telegram? Pues si eres de la membresía, nada. Simplemente yo os voy a mandar un correo electrónico, porque yo tengo los correos electrónicos de toda la gente de la membresía, y muchos otros que no son de la membresía, pero los de la membresía sé quiénes son, y os mandaré un correo electrónico explicándoos cuál es el grupo de Telegram y cómo enterrar. ¿De acuerdo? Y ahí podemos charlar, compartir... compartir vídeos, compartir material, partituras, lo que sea, lo que tengáis, lo que os apetezca. ¿De acuerdo? Un grupo privado. Que por cierto habrá tres grupos, uno de guitarra, uno de saxo y uno de piano. Bueno, eso es la idea, para que así no se mezcle todo. Lourdes dice que ya está en la membresía. Pues yo te escribo un correo. ¿De acuerdo? Joaquín dice... Se entrecorta el sonido. Mari dice, a mí se me escucha súper bien. A ver si no es un problema de tu móvil o de tu sistema. A lo mejor es tu conexión de Wi-Fi. Hasta ahora... Hasta ahora me ha dado muy buen resultado. Espera, que aquí hay una cosa que quiero quitar. Porque está grabando. Está grabando al mismo tiempo que... Porque le he dado sin querer. Se ve. Y entonces a lo mejor si está grabando y está transmitiendo, pues... Da problemas. ¿De acuerdo? Pero bueno, me dicen aquí que se oye bien. Tenemos a Delmiro. Me sumé a los seis meses más tres. Tenemos a Diego. En piano logro piezas chulas, pero me siento como estancado. No logro avanzar. Esto es un tema que ocurre mucho. Mucha gente me escribe, es que estoy estancado. Vale. Y esto pasa mucho. A ver. Tenemos que estar seguros de que estamos estancados. Porque lo que ocurre es que al principio estamos entusiasmados. Como no sabemos nada, cualquier cosa que aprendamos la vemos como un logro. Como una progresión efectiva. Y de repente, después de unos meses, resulta que ya sabemos bastante. Pero las cosas que hacemos son cada vez más difíciles. Y por lo tanto, no es que estemos estancados. Es que vamos más lentamente. Es una curva. Una curva que se llama la curva de aprendizaje. Ya haré un vídeo al respecto porque es muy interesante. Al principio, esa curva es como una pendiente muy empinada. ¿De acuerdo? Y vamos subiendo rápidamente, rápidamente. Y cuando llegamos a un cierto punto, esa pendiente se hace cada vez menos inclinada. Más plana. Incluso puede ser un plano. ¿De acuerdo? En el cual seguimos avanzando, pero tenemos la sensación de que nos hemos estancado. Pero no nos hemos estancado. Estamos avanzando más lentamente. Cuando estamos estancados, lo mejor que podemos hacer es buscar piezas nuevas, por ejemplo. O una técnica nueva. O un estilo nuevo. O algo que no hayamos hecho antes. ¿De acuerdo? Y a ver si en ese algo que no hemos hecho antes, vamos progresando. Y añadir nuevos elementos. Porque como yo digo yo, hay tres puntos fundamentales para aprender música. Primero, estudiar todos los días. Si no estudiamos todos los días, difícilmente. Aunque sea cinco minutos, ¿de acuerdo? Pero todos los días. Creando un hábito. Segundo, revisar lo que hemos hecho. Porque si no revisamos, esas cosas se van perdiendo. Sobre todo si son recientes. Sobre todo si no somos personas, si somos principiantes. Si no tenemos muchos conocimientos. Se nos va a olvidar lo que hemos hecho hace una semana o un mes. Revisar o repasar. Siempre hay que repasar. Yo en la membresía hay muchos vídeos que hablan de repaso. ¿De acuerdo? De tutoriales. De hecho, los cursos que vais a ver al principio son vídeos donde explico muy detenidamente cuestiones técnicas de repaso. Porque es donde la gente suele fallar mucho. La técnica. No, es que no me sale el acorde. Claro, pero porque no has trabajado tu técnica. No, es que no puedo tocar a dos manos en el piano. Porque tu técnica falla. No, es que no me sale el sonido del saxofón. Porque no has trabajado suficientemente la técnica de la embocadura. Por esos motivos. Así que no hay estancamiento. Simplemente que progresamos más rápidamente. Y la tercera... El tercer factor fundamental para aprender. Es aprender siempre cosas nuevas. Cuando estamos estancados. Oye, es que estoy estancado. Siempre hago lo mismo canciones. Son muy chulas, pero siempre hago lo mismo. Pues haz otras canciones diferentes. Busca en internet. Hay miles de partituras. Hay miles de tablaturas. Hay tutoriales. Busca alguna otra canción que te pueda gustar. Algo que no hayas hecho nunca. Busca, por ejemplo, improvisar, improvisar, improvisación. Melodías de otro estilo. Si no conoces el jazz o la bossa nova o el blues. Pues intenta tocar algo en esos unos estilos. El flamenco, etc. Así que hay miles de maneras. Y hoy en día que está toda la información ahí. Yo cuando empecé no había nada. Solo había las cuatro partituras que encontrabas en una tienda. Había la radio. Y había cintas de cassette que grababa de discos de amigos. Que me prestaba el disco. Yo grababa la cinta. Y aprendía escuchando eso. Pero no había tutoriales. No había vídeos. No había YouTube, por supuesto. Ni había correo. No había nada. Era en los años 70. 70-80. Así que imagínate lo que había entonces. No había nada. Aún así aprendí. Y la gente aprendía. Y se generaron buenas composiciones. De hecho había grandes grupos en los 60, en los 70, en los 80. Grupos que hicieron grandes temas que hoy en día siguen sonando. Y siguen siendo número uno. Y la gente lo sigue comprando y escuchando. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo va la imagen? ¿Cómo va el sonido? ¿Me lo podéis decir? Yo te veo y te hago un perfecto. Dice Lázaro. Pregunta. ¿Qué tipo de organización tendrán los 100 vídeos? Que creo que podrás de inicio. Quiero decir. ¿Cómo están agrupados? ¿Habrá un índice? O algo así. Claro. Porque si no estarían todos desordenados. Eso sería un desastre. Imagínate. Empieza a subir. Sería como YouTube. ¿No? Que entras en YouTube. Y hay uno que dice. Tutorial de guitarra acústica. Otro. Tutorial de guitarra eléctrica. Otro. Yo te enseño a leer partituras. Otro por allá. Yo te enseño a tocar el bajo. Eso es una locura. Por eso YouTube no funciona. En general. A la gente. ¿Por qué? Porque no hay ninguna organización. Porque incluso la gente que publica con frecuencia. No publica con un orden. Yo sí lo he hecho. Si vais a mi canal de YouTube. Veréis que hay unas listas de reproducción. De acuerdo. Y están ordenadas. Les voy a poner aquí. A ver si se pueden ver. A ver si se pueden ver. Bien. Aquí que tenemos. Tenemos. Vamos a YouTube. Vamos a mi canal. De acuerdo. Que es este. 64.900 suscriptores. 792 vídeos. Ya casi 800. No todos son tutoriales. Pero todos están relacionados con la música. Listas de reproducción. ¿Qué tenemos? Melodías para saxo con partitura. Cómo practicar música eficientemente. Cómo leer partituras de piano. Preguntas y respuestas. Cómo cambiar las cuerdas de guitarra. Curso de acordes para guitarra. Lectura musical para batería. Curso de modos griegos. Está todo ordenado. Tenéis un listado para cada. No está ahí cada cosa. Curso de guitarra flamenca. Con 14 vídeos de David Tavares. Teclado de llamadas ajenos. Vídeos en español. Curso de piano y teclado 1. Un curso que tiene 61 vídeos. Curso de guitarra de nivel intermedio. 39 vídeos. Curso de saxo para principiantes. Con principiantes 53 vídeos. Dáis allí. Y me aparece todo un listado. Como lo puede. En orden. Este señor es un. Es publicidad. No le conozco. No, gracias. Estoy de incógnito. A ver qué pasa aquí. No sé si está. Correcto. Se ha parado aquí. Algo se ha parado. Sí. Vale. Entonces como veis aquí a la derecha tenéis un listado. De acuerdo. Con todos los vídeos en orden. De uno en uno. Por orden. Por lecciones. Y si me vais a mi página web. De acuerdo. Mi página web es laescuelademusica.net. De acuerdo. Tenéis todos los cursos. Lo veis aquí separados. Y si quiero entrar en un curso. Por ejemplo. Curso de rasgos para guitarra. Le doy a clic. Tengo un enlace. Que me lleva a. Uno serie de vídeos. Que están. Lección 1. Lección 2. Lección 3. Lección 4. Está el vídeo. Vale. Y. Algún texto. En algunos casos. Lo que pasa es que aquí no me ha dado tiempo a actualizarlo. Pero hay. Hay. Cursos que sí tienen su texto. ¿No? Si por ejemplo me voy al curso. De guitarra española. Para principiantes. Me voy a la lección. Lección. Por ejemplo. Villanfísico fácil. Es para guitarra. Aquí tienes la lección. Cómo tocar jingle bells. Hay un texto. Cómo tocar jingle bells. Viene una partitura. Simplificada. Vale. Más vídeos. Más partituras. De twinkle twinkle. Etcétera. Así que como veis. Está todo ordenado. Y es así como va a estar ordenado. Así que. Porque si no sería una catástrofe. Vale. Además. Doy unas especificaciones muy claras. Va a estar todo por cursos. Va a estar por orden. Entonces. Vamos a ver esto. Porque esto es una pregunta relevante. Y muchas gracias por hacerla. No sé quién la ha hecho. A ver. Que estoy aquí con el. A ver si consigo ver. Edward dice. Funciona. Así aprendí bastantes cosas. Pero la cosa es organizarlas. Y darle sentido. Es exactamente lo que hago yo. De acuerdo. Si entras en mi página web. Si entras en mi canal de YouTube. Está todo ordenado. De más fácil. A más difícil. Porque en cada vídeo. En cada lección. Vamos aprendiendo un poco más. Es otra de las cosas. Que es fundamental. Es a la hora de. De aprender y enseñar música. Siempre ir progresando un poco. Cada vez. Aprender alguna cosita. No hace falta que sea mucho. A lo mejor solo un concepto. Pero uno más. De acuerdo. Entonces. ¿Cómo vendría organizado? Porque esto he estado meditando mucho sobre el tema. De acuerdo. De cada uno de los instrumentos. Que vamos a hacer. Vamos a ver diferentes puntos. Que son importantes. De acuerdo. Tenemos la técnica por un lado. ¿Qué es la técnica? La técnica es. Cómo muevo los dedos. O cómo utilizo. Mis labios. O mis. O mis. Mis mandíbulas. Para conseguir el sonido. Que quiero en el saxofón. Cómo consigo. Que mis manos se muevan correctamente. Sobre el teclado. Sobre la guitarra. Vale. En caso de piano. Tendremos que practicar. Esa técnica. Técnica que en principio. Vendría con algunos ejercicios. Vale. A ver. Voy a aprovechar que tengo. Ahí tenemos. Empezaríamos por ejemplo. Simplemente. Ejercicios muy sencillos. Esto es técnica. Mover los dedos en el teclado. A principio. Dice. Ay. Pero esto es muy sencillo. Claro que es muy sencillo. Pero tienes que dominarlo. En todo el teclado. Ahora. Es muy sencillo. Hasta que empiezas a hacer los a dos manos. Técnica. Porque ahí ya la cosa se complica. De acuerdo. Y qué pasa si además. Las dos manos no tocan las mismas notas. Como estoy haciendo ahora. Notas diferentes. ¿De acuerdo? Ya la cosa se va complicando. Y esto es técnica, es pura técnica, ¿de acuerdo? Cómo se mueven los dedos. A dos octavas, porque esto son cinco notas, pero imagínate que voy a hacer una octava entera. Esto es técnica. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto tengo que tenerlo dominado. ¿Qué quiero hacer? Dos octavas. También es técnica. Porque no es lo mismo hacer una octava que hacer dos o hacer tres. ¿De acuerdo? Así que cada uno de estos aspectos del piano habrá que trabajarlo por separado, obviamente. Y habrá muchos ejercicios progresivos. Yo no te voy a explicar todo sobre la técnica del piano en un vídeo o en dos. Me harán falta diez, veinte, treinta, cien. Los que hacían falta. Diferentes niveles, por ejemplo. Vale, eso es técnica. Otro ejemplo. Escala cromática. Voy a tocar las notas de una en una. Por semitonos. Hay una técnica para hacerlo. No se hace de cualquier manera. Con un dedo, por ejemplo. Así no se hace. Vale. Ni con el dedo que me dé la gana. Hay una serie de dedos. Técnica escala cromática. Con ambas manos también. ¿De acuerdo? Muy importante. Como es ejercicio, pues muchos más. Porque se pueden hacer centenares de ejercicios sobre técnica. De hecho, hay libros. Hay cientos, miles de libros escritos en piano para técnica. Pero yo no te recomiendo que vayas a una librería de música y te compres cuatro o cinco libros de técnica para piano porque te vas a volver loco. Porque no tienes un profesor que te esté diciendo. Mira, de este libro te vas a estudiar este capítulo. Del otro, el tal. Porque no todo vale en un libro de técnica. Yo lo que voy a hacer es darte unos vídeos en los cuales te explico los aspectos técnicos que tienes que hacer para conseguir que tus manos funcionen. Primero por separado y luego de forma en conjunto. ¿De acuerdo? Porque es donde los pianistas tienen un problema. Que es que tienen que tocar con las dos manos. Y cuando por una mano va muy bien, la otra mano va muy bien. Pero cuando junta las dos, catástrofe. Aquello no suena. Muy difícil. ¡Ay, qué difícil es! No puedo. El piano es imposible. Y eso es simplemente porque tienes que tocar dos cosas. ¿Vale? ¿Cómo se consigue eso? Con la práctica, con el entrenamiento, con ejercicios prácticos progresivos donde yo voy muy poquito a poco acercándome a eso. ¿Por qué? Porque cada mano está gobernada por un hemisferio cerebral. El cerebro tiene dos hemisferios. Un hemisferio que gobierna en la mano derecha y otro a la izquierda. El problema es cuando yo tengo que tocar con las dos manos al mismo tiempo y cada mano hace una cosa diferente. El cerebro se vuelve loco. Dice, ¿qué está pasando aquí? Esto no es lo que yo... ¿De acuerdo? Con lo cual, obviamente, tendremos que hacer una serie de ejercicios para que las dos hemisferios cerebrales se pongan de acuerdo, vayan entendiendo cuál es el proceso y al final creen unos enlaces entre ellos que son los que hacen que tú sepas tocar bien el piano a dos manos porque has entrenado tu cerebro. Es un proceso por un lado cerebral y por otro físico muscular en el cual los dedos se mueven por el teclado físicamente y hay unos músculos y unas articulaciones y unos tendones que entran en acción y eso tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Qué más tenemos? Tenemos las escalas, ¿vale? De la técnica básica pasaremos a ver diferentes escalas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque las melodías y la música son melodías se compone en escalas. Si yo no me sé las escalas, por ejemplo, me sé la de Do, con una mano, con la otra, me tengo que aprender también la escala de Sol. Porque tengo notas, tengo notas, tengo melodías que están compuestas en la escala de Sol, llevan un Fa sostenido y por tanto tengo que saber de qué se trata y la tengo que conocer bien con ambas manos. Entonces, poquito a poco, vamos a ir viendo escalas una por una. La escala de Fa tiene un bemol, pues igual. ¿De acuerdo? Veremos, entre otras cosas, que las digitaciones que me sirven para una mano, me sirven para la otra. Las digitaciones que sirven para una escala, sirven para otras y para otras no. Entonces, tendremos que buscar una digitación nueva para determinadas escalas. Porque la digitación que me servía para la escala de Do, que es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, ya no me vale para Fa, porque es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Así que, muy poco a poco y muy progresivamente, tengo que mirar escala por escala, ¿qué digitaciones tienes? ¿Por qué? Porque luego cuando te toca tocar una melodía, vas a decir, uy, esta escala, esta melodía está en mi bemol. ¿Cómo se toca? ¿Qué digitación tiene? Pues el haber estudiado primero las escalas, te permite deducir, si no te lo explica un profesor, porque las melodías que pongo yo vienen todas con su digitación, con su partitura, que os podéis descargar, es un PDF. Si es guitarra con su tablatura, también, aparte, pero yo recomiendo siempre que aprendáis a leer partituras. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos? Aquí estoy explicando cosas del contenido. Acordes, claro, el piano es un instrumento que se pueden hacer acordes. Pues vamos a sacar partido de ello. ¿De acuerdo? Tengo el acorde de Do mayor, que lo puedo hacer con una mano, con la otra. ¿Vale? Puedo hacerlo a dos manos. Así, con los acorde cerrado. Pero lo puedo hacer arpegiado también. Un arpegio de tres notas, con las dos manos. Pero lo puedo hacer a dos manos también. Técnica y acordes. Pero tengo que aprenderme más acordes. Hay doce notas. Hay doce acordes. Do mayor. Do sostenido mayor. Re. Re sostenido mayor. Fa. Obviamente empezaremos por los acordes más usuales. El Do mayor. El Sol. El Fa. Por ejemplo. Do mayor. Fa. Sol. Y esto en cualquier tonalidad. Si estamos en La, que sería. La mayor. Re mayor. Mi mayor. La mayor. Acordes menores. Pues pasa lo mismo. La menor. Re menor. Mi menor. ¿De acuerdo? Y esto para las doce tonalidades. Son muchas tonalidades. Son doce tonalidades mayores. Doce menores. Son veinticuatro. Y cada tonalidad genera sete acordes. Básicos. Porque luego tenemos las variaciones de acordes. ¿Que es una cantidad de acordes enormes? Sí. ¿Que hay una forma de aprendérselos sin que suene como que te tienes que aprender siete mil acordes? Claro. Por supuesto. Porque en el fondo todos se basan sobre un patrón que se va repitiendo. Una vez que entiendes cómo funciona ese patrón y cómo digitarlo en el piano. Lo podrás aplicar a cualquiera. A cualquier acorde. A cualquier composición. ¿De acuerdo? Vale. Acordes muy importantes. Los trabajaremos. Y muy a fondo. ¿Vale? Porque nos servirán también para acompañar canciones. Muchas veces encontraré melodías que tengo en internet. Y encima de la melodía viene escrito en letra. La menor, mi mayor, fa. Voy a aprovechar esos acordes que me vienen indicados en la partidura para acompañarme a mí mismo. ¿De acuerdo? Más cosas. Melodías. Melodías. Como yo digo, el piano, la música es melodía. Si no tenemos melodía, no tenemos música. Es mi opinión. A lo mejor otra gente piensa que se puede hacer música solo con ritmos. Solo con ruidos X. Por ejemplo, con efectos de sonido. Hay un poco de todo. Hay muchas tendencias musicales hoy en día. Y siempre las ha habido. ¿De acuerdo? Pero en mi opinión, y es lo que yo voy a enseñar en mis cursos, es que la música es fundamentalmente melodías. Por lo tanto, tenemos que aprender melodías. Tenemos que entenderlas. Tenemos que saber analizarlas. Tenemos que saber por qué una melodía funciona bien y por qué otras no. Y se trata de poder reconocer la melodía. ¿De acuerdo? Si yo hago esto, por ejemplo... Seguro que ya habéis reconocido la melodía. Y solo he tocado cuatro notas. ¿Vale? Cumpleaños feliz. Es una melodía. ¿Por qué es tan célebre y tan conocida esta... Porque todo el mundo la conoce. Todo el mundo la sabe. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos una melodía. Que es melodía que es reconocible y con muy poquitas notas. Ya sabemos que es una buena melodía. Durante muchísimos años. Docenas, decenas. No sé de cuándo es esta canción. Pero es una canción que todo el mundo conoce. Y por tanto, reconocemos. Igual haremos con cualquier otra melodía. Podemos buscar algún otro ejemplo. Una melodía a lo mejor que... Conocen sobre todo los guitarristas. Los pianistas no. Pero es muy interesante. Porque si me he estudiado mis escalas. Tengo mi técnica. Y empiezo con esta melodía. De acuerdo. Esta melodía se llama Romance Anónimo. Se toca mucho en la guitarra. Es muy popular. Yo siempre enseño a mis alumnos. Porque se puede aprender mucho con ella. Le podemos sacar mucho partido. Que este es un tema importante. No tanto el hecho de que nosotros toquemos una determinada melodía. Que a lo mejor nos gusta. Igual es un poco el error que comete mucha gente. Dice. Ah, yo quiero aprender a tocar el piano. Y quiero aprender a tocar balada para Adelina. O para Elisa, por ejemplo. La de Beethoven. Vale. Pues te pones a tocar eso. Y es lo que tú... El objetivo tuyo es ese. Tocar eso. Pero en el fondo el objetivo no es ese. El objetivo es. Debería ser. Es. ¿Qué partido le puedo sacar yo a mi estudio? A todo el trabajo que voy a hacer relacionado con aprenderme balada para Adelina. O para Elisa. Por ejemplo. ¿Qué voy a aprender yo para Elisa? Pues todo eso que vaya a aprender. Luego lo voy a aplicar a otras melodías. Incluso a lo mejor me gusta componer. Pues voy a componer cosas en el estilo de balada para Adelina. O para Elisa. Entonces, por ejemplo. Si volvemos a esta melodía. Que es una melodía muy sencilla. ¿De acuerdo? Pero podemos aprender mucho de ella. Es una melodía que está basada en la escala de La menor. ¿De acuerdo? Y que tiene estas notas. Que se repiten. Aquí solo en esa primera parte ya tengo escala. Y además tengo un arpegio. Tengo La, Do, Mi, La. O sea que si yo me he estudiado mis acordes. Inmediatamente en pocos compases. Ya veo que le puedo sacar mucho interés a lo que yo he aprendido. Porque veo que tengo un La, Do, Mi, La. Que no es otra cosa que el acorde de La menor. ¿Vale? Y no he hecho más que empezar. Así que estudiaremos esa melodía detenidamente. Veremos cuál es la digitación correcta. ¿De acuerdo? Luego el siguiente paso, ¿cuál va a ser? Buscar cuáles son los acordes que acompañan esta melodía. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos al punto siguiente. Que es el que quiero ver. Que son las piezas. Que es una pieza. Sería una melodía en la cual nosotros nos vamos a acompañar. ¿De acuerdo? Y estas piezas me permiten tocar yo solo. Por ejemplo, delante de mis amigos. O un auditorio. O para mí, solo para mi propio disfrute. Me puedo grabar en el móvil tocándome eso. Para luego, por ejemplo, después de unos meses. Compararlo. Digo, a ver cómo tocaba yo Romance Anónimo hace seis meses. Y digo, anda, pues yo lo estaba tocando muy mal. Ahora lo estoy tocando mucho mejor. Y entonces compruebas que has progresado. Lo que me decías, comentabais antes del estancamiento. Grábate, grábate con un móvil. Y mira cómo lo haces. Y después de un mes de haber estado estudiando todos los días. Vuelve a grabar lo mismo que habéis grabado. Y verás cómo no te has estancado. A lo mejor has progresado poco. Pero has progresado. Y en la música a veces el progreso es muy lento. Puede llevar muchísimos años. ¿De acuerdo? El conocer bien una determinada estilo, técnica, instrumento. Me puede llevar muchos años hasta que me suena bien. Por ejemplo, el saxofonista. Yo siempre le digo, no contéis con que dentro de tres semanas vais a estar tocando. No. Porque si no tienes un buen sonido con el saxo, no tienes nada. Por mucho que te sepas un montón de melodías. Porque va a sonar fatal. En cambio, si tú te trabajas todos los días tu sonido con las recomendaciones que yo te doy. Con la técnica que yo te doy. Dentro de un año, dos años, tendrás un sonido que será interesante. ¿De acuerdo? Pero necesitamos trabajar ese sonido. Así que vamos a ver qué acordes acompañan bien esta melodía para tocar una pieza. Con un solo acorde, con la menor, ya acompañado al principio. Voy a re menor. Mi mayor. De repente entra un solo sostenido. Un accidental, se llama accidentales. Entonces, estoy aprendiendo cosas nuevas. Gracias a esta pieza, gracias a esa melodía. Que de repente, en la escala de la menor, me pueda parecer un sol sostenido. ¿De acuerdo? El siguiente paso, ¿cuál sería? Voy a procurar hacer algo diferente con esa mano de los acordes. En vez de hacer simplemente el acorde cerrado, voy a hacer un arpegio. Y de esa forma, pues ya tengo una pieza, por ejemplo, que la puedo añadir a mi repertorio. Y he avanzado, he aprendido melodía, he aprendido técnica. He aprendido también temas armónicos, porque el sol sostenido, sé que me ha parecido, es un tema puramente armónico. Veremos que es porque el mi mayor lleva un sol sostenido. Así que toco un sol sostenido. Y tengo mi pieza, que la puedo ir poco a poco practicando, para que me salga bonita, para que me salga como a mí me gusta. He aprendido técnica de la mano izquierda, porque he aprendido a hacer un arpegio, por ejemplo, y a acompañar con ese arpegio de tres notas, que es sencillo, pero que es muy efectivo. ¿De acuerdo? Que esa es otra de las características de mi sistema de enseñanza. Es muy, muy efectivo, ¿de acuerdo? Muy, yo quiero enseñar de una forma práctica. No todo muy teórico y tal y cual, y estar durante años y años haciendo escalas y ejercicios, pero no haciendo nunca música. Yo quiero que hagamos música desde un principio. Ok, más cosas. Al final, ¿a dónde nos va a llevar todo esto? A montar un repertorio. Hemos hecho técnica. Hemos hecho nuestras escalas, que es una parte técnica también. Hemos aprendido acordes, ya que estamos haciendo con un instrumento armónico, un instrumento que permite hacer acordes. He aprendido melodías, las que sean. Las acompaño con mi mano izquierda. Estamos haciendo piezas. Incluso hay piezas que están escritas para que las dos manos hagan cosas, ¿no? Y ahora estoy montando un repertorio. Tendré un repertorio de cinco, diez, veinte, treinta canciones que las tengo allí y que las voy trabajando. Que voy tocando con ellas, como nos decía antes el compañero. Es que estoy tocando unas piezas muy chulas y estoy estancado. Bueno, pues amplía tu repertorio. Busca más piezas dentro del estilo que a ti te gusta, dentro de lo que te conoces. ¿De acuerdo? Es un poco para resumir a grandes rasgos. Todo esto lo veréis más detenidamente en todo el contenido. ¿De acuerdo? Por cierto, que mañana me voy a conectar en directo a las... Eh, se ha bloqueado. Se ha congelado la cámara. Espera que la descongelo. He aprendido a hacerlo. ¿Vale? Porque a veces en cuando se congela la cámara. No sé por qué. Tiene ahí unas cosas un poco... Ahora. ¿Vale? Y ya la hemos descongelado. Con el paso del tiempo voy... Voy... Haciéndome más experto en utilizar estas cuestiones. Hace poco más de un mes no tenía ni idea de estos. Y ahora está funcionando bastante bien. Bueno, que mañana me conecto a las tres y media. Creo que lo he dicho antes. Hora española. Tres y media. Porque el fin de campaña es a las cuatro y media. A las cuatro y media ya no se podrá... Nadie... Porque la... Verkami lo cierra. Pac. Ya echa la puerta. Y si tú quieres... Eh... Tu recompensa... No la tendrás. Se siente. Has llegado tarde. Has tenido cuarenta días para hacerlo. Tienes veinticuatro. No veinticuatro. Tal vez veintiuna. Vamos a hacer un vistazo de todas maneras. Esto es muy curioso. ¿Cómo va... ¿Cómo va el tema? De... De la campaña... A ver... Ya... Ya me he equivocado. No estoy haciendo lo que quiero. Ahora sí. Campaña de Verkami. Campaña de Verkami. Estamos aquí. A ver cómo va de... Vamos a refrescar. 978 euros. Ya falta... Antes faltaban 52 euros. Vale. Ahora faltan menos de 25. Faltan 22 euros. Por sólo 22 euros ya estamos en 21.000. Así que está claro que lo vamos a conseguir. ¿De acuerdo? Entre todos. Porque esto es... Esto es algo que se ha hecho... Se ha hecho... No lo he hecho yo solo, evidentemente. Ha estado también Valentí. Ha estado... Ha estado... Guillermo. Ha estado Alberto. Pero... Sobre todo habéis estado vosotros. Vale. La comunidad que me sigue desde hace muchos años. Que estudia mis cursos. Que abre mis correos. Que hace clic en mis links. Que entra en la página web. Que son 60.000 visitas al mes las que tiene mi página web. Que son 200.000 vídeos los que se ven cada mes. Y todo eso lo hace la comunidad. Porque le gusta lo que yo hago. Y vosotros... Esto se lo debo a vosotros. Bien. Entonces mañana me conecto. ¿De acuerdo? A las 3 y media. Y ya comentaremos el final de campaña. Vamos a ver... Es que no sé... No sé qué hora es. Ah sí. Ya es casi la hora. Porque tengo que cortar antes de una hora. Para poder subirlo a Instagram. Vamos a ver si hay alguna... Porque no he contestado a preguntas. Seguramente habéis hecho muchas. Rodes dice... La cuestión es tocar todos los días media horita o 10 minutos. Pero todos los días. Correcto. Eso es totalmente correcto. Y es así como se aprende. 10 minutos, media hora, 5 minutos. El tiempo que tenga. Pero coger un hábito. Si no coges el hábito de estudiar todos los días. Música. Inglés. Cocinar. Lo que sea. Cualquier matemáticas. No aprenderás. Super Diego dice... Consideras esencial saber leer partituras. Yo me siento incapaz. ¿Has probado con mi curso? Yo tengo un curso gratuito en YouTube. ¿Cómo leer partituras? ¿Cómo leer música? Prueba. Muchísima gente ha aprendido con él. Es mucho más sencillo. Es que las cosas son difíciles. Hasta que las pruebas. Una vez que las has probado. Por ejemplo, yo... Este programa que estoy utilizando para emitir. Yo no sabía usarlo hace un mes. Digo, tengo que aprender. Tengo que aprender. Porque no puedo estar emitiendo con el sonido. Con la imagen que tenía horrible antes. Y sin poder compartir pantalla. Me puse un día. Busqué tutoriales de internet. Y ahora pues mira. Está funcionando muy bien. Pero esto yo no lo sabía hace un mes. Y me parecía dificilísimo. Pero una vez que me puse a hacerlo. Digo, pues no era tan difícil. ¿Cuándo haces un directo de guitarra? Los directos de guitarra son los martes. Lo que pasa es que martes que viene. No voy a poder hacer directo. Ni la semana que viene. Ningún directo. Porque estamos en el tema de la membresía. Tengo que hacer muchos temas al respecto. Vale. Tengo que subir mucho material. Hay mucho ya subido. Y tengo que hacer unas cuestiones con... Con Guillermo y con Alberto. Sobre temas de programación de la página. ¿De acuerdo? El libro se puede comprar ya. Que he ingresado tarde en la membresía. No. El libro lo podrás comprar... A ver. El libro está disponible más o menos un mes después. Vale. Esa era mi previsión. Acabar la campaña. Y un mes después. O sea. En marzo. Es cuando ya tendré el libro acabado. Porque son muchas cosas las que tengo que hacer. Y ahora mismo estoy con bancos. Estoy con gestores. Estoy con abogados. ¿Por qué? Porque tengo que gestionar. Esto es un negocio. Esto es una empresa. Me tengo que dar de alta como autónomo. Tengo que pagar unos impuestos. Tengo que sacar un certificado digital. Para poder trabajar con Hacienda. Eso es una cosa muy complicada. Me coge mucho tiempo. O sea que... Con calma. Más o menos dentro de un mes. O sea para marzos. Comienzos de marzos. Estará disponible la publicación. Se la remitiré a aquellos que la tienen como recompensa. Y los que no. La podrán comprar. Vía internet. Y descargarla. Félix. Pero ya estoy dentro con mucha ilusión. Me alegro mucho de que estés... De que estés ilusionado. Yo también lo estoy muy ilusionado. Cierto. Para mí es un gran proyecto. Y va a ser mucho trabajo. Yo trabajo todos los días. De lunes a domingo. Desde por la mañana hasta por la noche. No paro. Pero me encanta. Me encanta hacer esto. Así que me lo paso súper bien. Vale. En la técnica vas a... Concluir vídeos sobre control postural. Sí. Hablaré mucho de la postura. Porque quiero que la gente toque. Y toque bien. Sin problemas. De acuerdo. Sin dolores. Que puedas tocar mucho tiempo sin cansarte. Que no generes ningún tipo de problema de tendinitis. O de dolor de espalda. Que eso es un poco el problema donde mucha gente... Mucha gente acaba... Tiene que dejar la música. Porque le duele tanto que no puede seguir. Y esto es porque estamos haciendo algo mal. En lenguaje inglés. ¿Cómo se mide la duración de las notas? Ellos tienen un sistema que llaman... Una nota entera sería un compás. Whole note. Nota entera. Media nota. Medio compás. Una blanca. Le llaman half note. Y quarter note. Sería un cuarto de nota. Sería una negra. O sea, la cuarta parte de un compás de cuatro partes. Y luego sería así. Sixteen note. Un octavo. Sería una corchea. Y un dieciséisavo. Sería una semicorchea. Bueno. Eso es un tema que ya... Ya hablaremos de ellos si os interesa. Así que nada. Muchas gracias a todos y a todas por conectaros. Si tenéis preguntas y no las he contestado. Al correo electrónico, por favor. laescuelademusicanet.com Que ahí contesto a todo el mundo. ¿De acuerdo? Y encima envío enlaces, vídeos, lo que sea. Bueno. Pues muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos mañana. Mañana 5 de febrero. A las tres y media estaré en directo. Así que abrazos. Besos. Y achuchones varios. Para todos y para todas. Que tengáis un buen final de tarde. Hasta luego. Gracias.